Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, bienvenidos a otra jornada aquí en Vortenix. Cuando ya son las 22, nosotros haciéndote compañía después de malditos nerds, como siempre para meditar juntos en este ejercicio de pensar que está bueno. Después de tanto tiempo, confieso que hace poco volví a mirar fotos viejas. Obligado por una serie que estamos produciendo, empecé a ver fotos viejas y entonces cada vez que las veía, descubrí que cuando uno mira fotos, lo ideal no es hacerlo en orden cronológico, sino de manera anárquica, así como hayan quedado apiladas en el cajón o en la cajita al final de la revisión anterior. Y está bueno comenzar a repasar rostros queridos, rostros que han cambiado, rostros que ya no están, rostros que siguen siendo importantes en nuestra vida y rostros que dejaron de ser importantes, rostros de compañeros de escuela, caras de personas conocidas, desconocidas, que no sabemos quiénes son y por qué tenemos una foto ahí. Esas son las únicas fotos que realmente interesan, las que tienen caras, ¿no? Porque las fotografías que disparan los recuerdos son aquellas que retratan a personas. A nadie le importan las imágenes de paisajes, por más imponentes que sean. Esas fotografías son lindas cuando uno regresa de las vacaciones, pero con el paso de los años lo que es valioso son las fotografías que hay rostros, que hay gente y uno observa una vieja fotografía y de inmediato se traslada imaginariamente al momento que fue tomada la foto, ¿no? Cuando tomar una foto era un tema artesanal, ¿no? Como ahora vamos a hacer una foto, ahora son todos fotógrafos con el celular. Pero antes tenías que tener una máquina de fotos, practicar el foco, comprar rollo, mandarlos a revelar. Entonces, cuando uno mira esas fotos viejas, es inevitable no analizar el contexto o analizarlo. Pensar en quién habrá sido la ocasional fotógrafo, en qué año corresponde, por qué falta alguien en una imagen grupal, quién estaba tomando la foto, en qué lugar se tomó ese retrato, por qué estábamos ahí en ese momento. Pero los retratos que más sacuden mis fibras más íntimas son las que más me conmueven, son las que tienen que ver con mi infancia, ¿no? El contraste con la actualidad a veces es tan grande que el tiempo que pasó parece más grande, más mayor. Y sin lugar a dudas, hasta el blanco y negro de las fotos más viejas lo hace más nostálgico, ¿no? Ese color sepia, ese emotivo viaje al pasado que parece que todo quedó como en cámara lenta. Así que cuando veo fotos de cuando era chico no me provoca tristeza, me permite todo lo contrario. Reafirmo que quienes nacimos y crecimos entre los 60 y los 70 tuvimos una infancia increíble, como dije esta misma semana, porque en aquella época no existía la tecnología, todo era más artesanal, hasta las fotos. Aprendimos a jugar con cosas simples, a utilizar nuestra imaginación para divertirnos más. Estábamos en contacto con la tierra, con el pasto, con el barro, con los insectos, los árboles, las hamacas y los toboganes en los parques. No nos importaba ensuciarnos, sufrir un raspón en vez en cuando, porque nosotros nos raspábamos, nosotros nos ensuciábamos, no el jueguito. No estábamos con un yosti, éramos nosotros los que teníamos que ir a jugar. Comíamos sin culpa, no conocíamos las dietas, cuando queríamos comunicarnos con un amigo, era ir hasta la casa y tocar el timbre. Señora, ¿lo dejas salir a jugar a Marcelo? Así, de prepo, no era que tenías que contactarte antes, ver si estaba en línea, ibas y tocabas timbre. Eran buenos tiempos, ni mejores ni peores, diferentes. Y mirando las fotos de cuando yo iba al colegio, me di cuenta de varias cosas, porque el otro día empecé a recordar y nos escribieron un montón de mensajes que recuerde más, porque me decían que era increíble que lo que yo viví lo vivió casi todo el mundo en la Argentina. Bueno, yo usaba zapatos marrones para ir al colegio abotinados, ¿se acuerdan? Y yo no decidía cuánto calzaba, porque no se podía andar gastando. Mi vieja entraba a la zapatería y decía, deme zapato abotinado con cordones, remarcaba que fuesen con cordones, porque la vieja decía que los mocacines se descuajeringaban todos y se hacían como una canoa, y después no te sirve. Así que yo alcancé los mocacines ya a los 20 años, antes usaba con cordones. Y decía, talle 39, y no se discutía más. Yo calzaba 35, o sea que los números de más le tenías que poner algodón en la punta, así duraban, porque no se podía gastar. El zapato era para toda la infancia, ¿se acuerdan? Pantalón azul con cueritos en las rodillas, heredado de mis hermanos mayores, obvio. Y abajo, como obviamente el pantalón te quedaba largo, la vieja le hacía la famosa botamanga. Todo lo que sobraba iba para adentro. Entonces se producía el popular y famoso efecto del gasto parejo, del gaste parejo, ¿se acuerdan? Porque el pantalón se iba gastando de una forma despareja. O sea, cuando crecías, tu vieja te descosía la botamanga que estaba metida para adentro y te bajaba un pedazo de pantalón para abajo. Entonces tenías un pantalón con un indefinido color ratón mojado y la parte de abajo, unos 10 centímetros, totalmente nuevito, marrón oscuro. Guardapolvo blanco, esos que te ponían la 303, la Sheffer, que me enteré hace poco que la Sheffer la diseñó y la inventó el padre de Mario Pergolini, yo no sabía. La 303 acá, que hacía una mancha que te quedaba para todo el año. Así que un saludo al papá de Mario si también te quedaba la mancha para todo el año. Escarapela, para cualquier cosa tenías que llevar escarapela. Día de la raza, día de la independencia, obligatorio. Yo no iba a un colegio privado, era un colegio público, pero era obligatorio la escarapela. Dían que se puso de novio San Martín, dían que Belgrano se divorció. Todo se festejaba, señores, con la escarapela. Y no era una cintita, como era un bruto escarapelón así que yo había heredado de mis hermanos así, que parecía de boca porque estaba amarillento el blanco. Por eso creo que soy hinchas de boca, porque las escarapelas parecían de boca. El blanco estaba amarillo, estaba percudido, no le podía sacar la mugre. Además, iba con un alfiler de gancho, que si en el recreo salías al patio corriendo y te olvidabas que tenías puesta la escarapela. No sé si te morías ensartado con el alfiler de gancho, pero como era tan viejo y estaba tan oxidado, te agarrabas una gangrena seguro. Y en aquel entonces no se usaban las mochilas. Las mochilas vinieron muchos años después. Viste que ahora los pibes parecen caracoles, que van doblados cargando con 30 kilos en la espalda. Nosotros teníamos una valija marrón, que tenías que meter los libros de canto porque no te entraba. Metías un sándwich de un pebete y sacabas un tostado, porque con el calor y la presión de los útiles se te cocinaban como un microondas, ¿se acuerda? Y como yo fui el menor de cuatro hermanos, heredaba los libros. Mi viejo decía, compremos una sola vez. Si hacían eso con los zapatos, no lo van a hacer con los libros. Compremos una sola vez y después les sirve a los demás. Entonces, cuando yo llevaba el manual del alumno bonaerense, el libro ya tenía cuarenta y pico de años encima, de verdad. Aparte, todos los años el manual iba cambiando y nosotros no lo cambiábamos. El manual del alumno bonaerense, de cuarto, de quinto, de sexto, yo no lo tenía. Yo tenía uno que era genérico, de los primeros que salían. Tapadura, color gris. En la tapa había un alumno con un moño escribiendo en un pupitre y atrás estaba Evita Perón sorriendo. De verdad, de verdad. Evita Perón parada así y el alumno escribiendo en el pupitre. Porque mi Sarmiento tendría pelo todavía, mi Cornelio Sabedro sería morocho, no tenía canas todavía. Y con los villiquen pasaba lo mismo. Se los habían comprado mi hermano mayor, hacía treinta años atrás. Así que yo iba al colegio y yo hablaba del mono relojero y los compañeros pensaban que estaban locos porque era un personaje que después se dejó de hacer en el villiquen. Teníamos catorce villiquen y cuatro anteojitos. Las anteojitos eran más caras que los villiquen, así que no teníamos tantas como las villiquen. Para que te des una idea, en mi revista Waki no había nacido. ¿Se acuerdan, Waki? No había nacido. Aparte, no me quedaban figuritas para recortar. Cuando teníamos que hacer un trabajo práctico, no podías recurrir a internet. Tenías que ir a los villiquen y estaban todos recortados. Mis hermanos habían recortado todas las banderas, las escarapilas, las caras de Sarmiento, las de Belgrano, las de San Martín. Entonces me acuerdo que teníamos que hacer un trabajo y no tenía nada. Pero una no tenía la casa de Tucumán. Esto es verdad, lo puse en un libro. No tenía la casa de Tucumán. Agarré el cabildo, le volé la torre en el medio. Le arranqué el piso de arriba hasta que viera casa de Tucumán. Tenías que tener alma de arquitecto para hacer trabajos prácticos con los pocos recursos que tenía. Por eso fuimos creativos. Y somos creativos. ¿Algunos llevaban un diccionario de bolsillo chiquito así? Yo tenía uno así, deshojado, porque no existe diccionario escolar en el planeta Tierra que no se deshoje, señores. Y si el manual del alumno bonaerense pesaba 5 kilos, se medían toneladas el diccionario. Entonces yo no lo podía llevar al colegio. Mi vieja decía, usted, aparte corría el riesgo de que se deshojara más. Mi vieja decía, usted anote la palabra que no sabe y la busca en casa. Porque tenía un peso ese diccionario que no lo podíamos sacar. Era el santo grial. Y teníamos que esperar a veces que viniera mi viejo para bajarlo de la biblioteca de casa. Y a mi diccionario, esto me traumó, tendría que ir al analista. A mi diccionario le faltaba la letra H, toda la vez corta y la Z. De verdad, tuve así 7 años de primaria. Si la señorita decía, búsquenle el significado de la palabra viruela. Yo estaba fregado, porque esa letra no la tenía. Bueno, decía mi vieja, tampoco es la muerte de nadie. Mañana se la pide un compañerito. Porque en ese tiempo no era como ahora que la vieja se te sentaba al lado para hacerte la tarea. En mi tiempo, la vieja venía a supervisar. Pero no a supervisarte el cuaderno que era tu responsabilidad. Porque llegabas a traer una mala nota, mejor que ni pases por casa. Del colegio perdete. Mi viejo decía, es mejor perder un hijo que decirme salió burro. Así que si algún día trae una mala nota, ni pases por acá. Y aparte, en ese entonces, no había carátulas con personajes, con los superhéroes de Marvel. No, tenías que llevar todo forrado de papel verde araña. En mi colegio el turno mañana era papel azul araña y los de tarde, que yo era los de turno tarde, papel verde araña. Mi hijo no va al colegio, aparte de las carátulas con superhéroes, no va al colegio sin producirse, sin pararse los pelos, sin el reloj. Yo me acuerdo que en primer lugar ni se te ocurría usar reloj. ¿Se acuerdan? Vos empezabas a usar reloj con viento a favor en el segundo año de la secundaria. Pero en la primaria te guiabas por la campana. Vos decías, señorita, ¿qué hora es? ¿Y ahorita qué le importa? Está apurado. Cópilo del pizarrón y deja de preguntar estupideces. Eras como un preso. La campana te guiaba si te faltaba mucho, si estaba en la segunda hora, en la última. Y de tener peine, olvídate. Yo no recuerdo ni un solo compañerito peinado. Excepto las nenas que le hacían esas colitas como si fueran las motos y hambretas de antes. Que las pobres estaban así con las colitas. Nosotros ni nos peinábamos. Jamás tuvimos espejo en el baño los varones. Ahora con la inclusión de género sería un tema esto. Le decían las maestras, ¿para qué quieren espejo si son varones? Fíjate vos. No nos peinábamos. Solo para las fechas patria. Ahí la noche anterior la vieja te hacía control migratorio de mugre. Agarraba la tijerita y te decía, a ver esas uñas. Esta frase la deben saber completar todos en casa. Porque las uñas es lo primero que la maestra ve. Y si piensas, si así tienen las uñas mugrientas, ¿cómo tendrá los calzones? Que no se ven desde la vieja. Porque si tiene un accidente, la que paso vergüenza soy yo. Todas las marcas que se ponían de acuerdo para decir lo mismo. Y todos los días ibas con las uñas impecables, peinados y era fecha patria, pero todos los días tenías que cantarle a la bandera. Dos veces por día, a la entrada y a la salida. Y no era que podías cantar de cancherito, distraído. Tenías que entrar en trance para cantarle. Para ese derecho, Gebel, que le estás cantando a la bandera de la patria que el general Belgrano nos legó. En el patrio te decía, abre la boca, Gebel, que le estás cantando al símbolo patrio de nuestra nación argentina. Nosotros cantábamos Aurora. Cantaba hasta cuando jugabas en casa, porque se te quedaba. Y yo no entendía mucho la letra, pero la cantaba igual. Audaz, eleva el arroz triunfal, el ala español, ¿se acuerdan? Al purpurado cuello. Todo eso me pasa cuando miro fotos viejas, con melancolía, con tristeza. Mi vida actual algún día también se va a convertir en un recuerdo. Mis fotos de hoy también se van a hacer viejas. Y las sacaré del cajón, las pondré sobre la alfombra, las voy a mirar con una sonrisa o capaz que lo van a hacer mis hijos y voy a ser feliz otra vez sin haberme dado cuenta que era feliz. Pero yo cuando cuento estas cosas empiezan a escribir todo y me dicen, sí, había pasado algo así. Y las maestras, las maestras que eran unos personajes, las maestras literalmente es como luego la inmortalizaría Gazaya. Eran ese tipo de maestras que parecían que vivían en maestras, ¿no es cierto? Que querían dejar un legado hasta cuando hablaban. Yo pienso que soy de la generación que no tengo fallas ortográficas, no tengo errores ortográficos porque las maestras te inculcaban cómo se hablaba, las maneras de darte la lección. Ayer vi una vaca, te decía, para que no te quede duda que era con B corta. Y esas cosas, yo las veo cuando voy a la foto, las recuerdo y digo, sí, pasaron tantas cosas. Claro, hoy es un horror recordar cómo nos trataban, es un horror ver cómo nos exigían. Pero siempre me pregunto si a lo mejor no nos hemos vuelto demasiado condescendientes, ¿no? Si a lo mejor a medida que fue pasando la vida, a medida que fue pasando la historia, no nos hemos vuelto demasiado amplios y por miedo a traumar a los chicos, por miedo a exigirles, se perdió todo eso de lo que significaba el mito de ir al colegio, el mito de respetar a los maestros, el mito que no debió haber sido nunca de ir al colegio para aprender, porque íbamos para aprender, íbamos para educarnos. Nuestras madres decían, ¿qué aprendió hoy? A ver, dígame, ¿qué aprendió hoy? ¿Cómo que hoy no aprendió nada? No, hoy nos dejaron una hora libre. ¿Cómo que una hora libre? Porque es como que tenían nuestros viejos que no habían podido estudiar, los míos no pudieron estudiar. Mi papá tenía cuarto grado de la escuela primaria y no fue por burro, no fue por incapacidad intelectual necesariamente, sino porque él me contaba que estaban en el campo, que el papá murió y que él tuvo que salir a levantar la cosecha, a carpir, tuvo que salir a pelearse con la escarcha en el invierno para mantener a los hermanitos y ayudar a la mamá que había quedado viuda. Entonces se terminó el colegio al cuarto grado de la escuela primaria y me decía siempre, yo no te puedo ayudar con la tarea, porque yo ni entiendo, ni me acuerdo, ni me acuerdo lo que estudié, pero por lo menos no me salgas burro, tenés que estudiar porque yo me voy a romper el lomo para que vos estudies, para que llegues a hacer algo en la vida, para que cuelgues un diploma en la pared. Y yo siempre digo, los padres tenían eso, quería que aprendiéramos, quería que fuéramos al colegio a cantar a la bandera, que tuviéramos las uñas impecables, que nos peináramos a la gomina como gato de rico, pero que fuésemos porque querían vernos como ciudadanos de bien. Y yo sé que los padres, han pasado los años y todos queremos lo mismo sobre nuestros hijos, también queremos que sean gente de bien. Pero a lo mejor perdimos la institución, a lo mejor en el camino se nos perdió el respeto, la honra. Sé que soy anticuado, sé que por algo nací en el siglo pasado, sé que algunos me dicen, uche, siempre lo mismo, pero cada vez que veo fotos viejas me di cuenta que fui feliz, que estaba demasiado ocupado viviendo, me di cuenta que no necesité mucha tecnología y fundamentalmente me di cuenta que todo eso, aunque estaba enmarcado en cosas a veces patéticas que no quisiéramos volver a vivir, me dio fundamento, me dio solidez, me paró en la vida de otra manera. Todo lo que soy hoy como adulto empezó ahí, en ese colegio, empezó ahí en el barrio, empezaron en esas fotos viejas que de tanto en tanto está lindo volver a verlas y como dije el martes, nos hace ver que dentro de este adulto todavía hay un niño que sobrevivió. Muchas gracias, esto es todo, casi todo por hoy, a recordar el colegio, señores, y si hay algún ex alumno que estudió conmigo alguna vez, me gustaría que me contacte, me encantaría volver a verte. Chao, nos vemos aquí, mañana, en la pantalla de Vorterix y en este dial, gracias por hacernos compañía, que tengas una divina noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel y mañana será otro día.